Los anclajes internos están todos oxidados y es otra función de preservación, de que no se llegue a caer y mate a alguien también. Es un cuidado extra que se tiene en las obras de tales dimensiones. Para su estabilidad y tanto también para su estructura ahora misma es muy importante. También forma parte de España la Argentina de Arturo Dresco. ¿No quién es Isabel la Católica o...? A ver, no sabemos el personaje... Américo Vespucio me parece que es, pero no me quiero equivocar, porque es un trabajo de iconografía que no hemos hecho. Para mí es Américo Vespucio. Pero bueno, acá lo vemos en una posición... Obra de Arturo Dresco, escultor argentino, medallista y que hizo muchas obras importantes. Por ejemplo, la puerta monumental que está en la biblioteca del docente del gobierno de la ciudad es de Arturo Dresco. Bueno, seguimos con él.